El presidente de la Junta pidió medidas concretas al Comité de Expertos para hacer frente a esta sexta ola y los científicos proponen cerrar las barras, el ocio nocturno a la una y limitar las reuniones familiares. Sin embargo, ahora el Gobierno Autonómico esperará a la conferencia de presidentes de mañana para tomar medidas y en todo caso, el nuevo consejero de Sanidad dice apostar más por la libertad que por las restricciones. Castilla y León llevará a la conferencia de presidentes intensificar la vacunación, que la mascarilla sea obligatoria en exteriores y que se mantenga un fondo COVID. Son las peticiones del nuevo consejero de Sanidad que no incluyen las propuestas que realizó el viernes el Comité de Expertos. Buenas noches. La Junta de Castilla y León cambia el paso y no tomará ninguna medida hasta después de mañana por la tarde que se celebre la conferencia de presidentes porque dice que prefiere esperar para ver si hay un acuerdo global entre las autonomías. Leticia Gutiérrez. Y a esa reunión de presidentes la única medida restrictiva que llevará el nuevo consejero de Sanidad es la utilización obligatoria de la mascarilla también en exteriores. Descarta el toque de queda y a priori no planteará otras como el cierre del ocio nocturno a la una o el fin del consumo en barra como proponía el Comité de Expertos de la Junta. Intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida, haciéndoles partícipes siempre de las soluciones y desde luego manifestando con ellos empatía. Comienza a trabajar el gobierno de la Junta sin ciudadanos que ha arropado la toma de posesión de Alejandro Vázquez como consejero de Sanidad. Este día después del adelanto electoral, el ex vicepresidente IGEA ha solicitado su reingreso en el Hospital Río Carrión de Palencia, ofreciéndose a ser el candidato de Ciudadanos si su partido lo considera oportuno. Y faltan unas pocas horas para que comience el sorteo de la lotería de Navidad. Todo está listo en el Palacio Real y en el salón ya ha sido sellado para hasta primera hora de mañana. Ilusión en toda la comunidad porque mañana a esta hora ya sean ustedes millonarios, pero sobre todo en los lugares donde nunca ha caído el gordo. Una de las cinco capitales de todo el país que nunca ha recibido el primer premio es Ávila. Esto que estoy haciendo yo ahora, pasar de largo, es lo que lleva sucediendo en Ávila Capital toda la vida con el gordo de Navidad. Por eso, con la ilusión de que este año se rompa la racha y toque, los abulenses han comprado sus décimos. Las administraciones han vendido ya casi todo, por lo tanto, la suerte está echada. Mañana a estas horas, los castellanos y lioneses sabrán si son millonarios o no. El día de la lotería tendremos cielos nubosos y habrá que sacar el paraguas en algunas zonas de la comunidad. Se esperan lluvias persistentes en la vertiente del sur del sistema central. Las temperaturas máximas en ligero ascenso hasta los 15 grados que registrarán en Palencia. Las temperaturas máximas en las zonas de la comunidad. Las temperaturas máximas en las zonas de la comunidad.